Llegué a club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Terremos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate en la noche sin ti Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate en la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Empezamos la una y con la nota rápido nos dieron las tres Terremos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Impacto Es Impacto Es Gracias.